La cartelera TV, el canal educativo cultural del Perú, se transmite los viernes a las 2 de la tarde a través de YouTube, ingresando en el link la cartelera programa cultural, bajo la conducción de Carlos Hernando Castro, la cartelera TV fomentando una cultura de paz en un mundo globalizado. Hola amigos, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Un día más estamos aquí en nuestra agenda cultural, pero hoy estamos en un parámetro diferente, en un escenario diferente, estamos aquí en los patios, en los jardines, en la Universidad de Piura, donde hoy grabamos la cartelera TV. Y cómo no, pues vamos con nuestra agenda cultural para dar un poquito de cosas que se desarrollan en nuestra ciudad, en Lima. Y ahora vamos con un musical musical en concierto en el teatro peruano japonés. La asociación cultural MECA presenta el concierto de los musicales más emblemáticos de Huawei. Más de 30 artistas, entre cantantes, bailarines, músicos, interpretando las selecciones más bonitas que tanto a los mayores como a los niños siempre nos han encantado. Por ejemplo, como La Sirenita, El Rey León, Aladino, Rose, Hércules, Coco, Moana, Enredados, La Betty y la Bestia, El Fantasma de la Ópera y, como no, El Jorobado de Notre Dame. ¿Qué es el objetivo de este musical? Es llevar tanto a los grandes como a los niños que puedan disfrutar de un espectáculo con música, canto, baile y teatro de primer nivel. Acercándonos al arte desde pequeños, mediante sus personajes más favoritos, así estaremos creando una cultura de saber y distinguir y apreciar y buscar y alimentarnos de ella. Que te siempre nos sensibiliza, así como también busca la calidad y tomarla como ejemplo y tener consecuencias que realmente el arte es disciplina, hay que tomarlo en serio y también tienes que dar lo mejor de ti mismo. ¿Dónde podéis ver, como ya he dicho, dónde podéis ver este musical, como ya he dicho, en el teatro peruano o japonés? ¿Y cuándo es? Mañana, mañana, día 12, sábado. Tiene dos sesiones, una de 4 pm y la otra a 7.30 pm. No lo podéis perder. Tenéis una cita con mejores, maravillosas películas, tanto para niños como para mayores, porque aquí no nos ha gustado todas estas películas. Y hemos bajado con ellas. Y seguimos. Ahora nos vamos de tango, nos vamos de pasión, nos vamos de elegancia, nos vamos de comunión para crear esas formas y esos pasos bellísimos. Nos vamos con Milongueando, sexteto mayor de tango, viene a Lima. Directamente desde Buenos Aires llega a Lima el conjunto de tango argentino más famoso y exitoso a nivel mundial, sexteto mayor tango, que presenta el extraordinario espectáculo Milongueando, una revista musical con tango argentino de todos los mejores tangos que se ha hecho en Argentina. Espectáculo que contará con bailarines y cantantes. Las entradas, ¿dónde las podéis adquirir? Teletiquet, WON y Metro. ¿Cuándo va a ser este espectáculo? Próximo viernes día 18 de octubre, ¿a qué hora? A las 8 pm. Donde va a ser el Auditorio Santa Úrsula, Santo Toribio 150, San Isidro. Y está patrocinado por la Embajada de Argentina. Así que todos los amantes del tango, que yo sé que hay muchísimos amantes aquí en Lima del tango, van a disfrutar de este grandioso espectáculo. Seguimos. Ya no nos vamos con Filarmonía, que te quiere llevar al cine. Filarmonía, esta vez. Filarmonía, Radio Filarmonía. Y el Ministerio de Cultura os invita a todos, a todos los miembros del Círculo de Amigos y Círculo. Te lleva al cine, realizando todos los segundos sábados de cada mes, en el horario de 10 de la mañana a 2 pm, en la sala Armando Robles Godoy del Ministerio de Cultura. El Círculo se propone explorar la narrativa y estética de la música en el cine, ofreciendo una prograbación muy selecta. Mañana día 12. Mañana día 12, os voy a decir una cosa. Mañana es el día 12, es fiesta en España, es el día de la hispanidad, pero es el santo de todas las mujeres que nos llamamos Pilar. O sea, que mañana es mi santo, porque es la patrona de España. Bueno, pues ya está, ya lo he dicho, ¿no? Seguimos. Hay que tanto no de alegría, amigos. Si no, la vida, si no hay chispas, la vida se hace muy aburrida. Como sigo diciendo, mañana día 12. Película, mundo de rock. Pero para aquellos que quieres estar con Pilarmonía, que te lleva al cine, tenéis que escribiros al siguiente correo y también teléfono que ahora mismo os voy a dar. Correo electrónico. Amigos de la radio, arroba Pilarmonía, Pilarmonía, punto O-R-G-O. Repito, amigos de la radio, arroba Pilarmonía, punto O-R-G-O. Y teléfono, 512-6174. Repito, 512-6174. Ahí tenéis. Eso. Próxima película, que sería ya el día 9 de noviembre, sería Can Can. Famosa película muy hermosa. Con, como no, con el premio fue premiada a la mejor actriz, Shirley Marlene. ¿Queréis saber una anécdota de Shirley Marlene? Shirley Marlene vino a Perú, pero no precisamente a conocer como fue mucha gente. Vino hace unos años ya, que ha hecho escribir un libro. Shirley Marlene es una gran actriz, es una gran actriz, es una gran persona, así se la reconoce. Pero ella tenía, como que no creía mucho en que había otra vida o que el alma podía salirse del cuerpo. Hasta que tuvo una experiencia en Estados Unidos, que se encontró con alguien. Aún ella, dentro de su esceptismo de que no creía, vino a Perú y se fue al lago Titicaca. Y vivió grandes experiencias. Según ella, salió del cuerpo, se vio el cordón azul. De hecho, escribió un libro sobre esa experiencia que vivió en Perú. Y cambió su forma de pensar en muchos aspectos, incluso su forma de sentir, de que pensó que la vida sí que es más allá. No solo de estar aquí. Bueno, pues una anécdota que os he contado de ella, de esta gran actriz. Y ahora, vámonos al gran teatro de Lima. Con un evento, tuvo de dos pianos. Con Katia y Mariela Labeque. Vienen a Lima. Las hermanas Katia y Mariela recorren el mundo y tocan en las salas de conciertos más grandes del orbe, o del mundo. Ofreciendo un espectáculo extraordinario a dos pianos. Acompañada de dos percusionistas, Julie Currie y Julio Berreto. Dará vida a la inolvidable película Westership Story, de Leonard Bernstein. En la partitura que el compositor creo para la película, que causó sensación en los años 60. Para ello resulta natural la mezcla del mundo clásico, como el jazz. Y en esta película, pues, como el alquitrán, las alcantarillas. Aparte de los instrumentos, también elementos que se mezclaron para crear una música en que yo licito famosísima. Esta película a nivel musical, como yo a muchos sabéis. Bueno, pues, este, digamos, este concierto a dos pianos no lo podéis perder en Lima. Y es el próximo sábado, día 19 de octubre, a las 8 pm, en el Gran Teatro Nacional. No lo podéis perder, amigos. Esto en vivo y en directo. Bueno, ya lo sabéis. Y ya me voy a despedir, me voy a despedir con la frase de la semana para pensar, para sentir. Y para que paséis un feliz fin de semana porque, mira, ya sale el sol, ya la primavera, ya empieza el calortito. Y eso anima bastante, ¿no? A pasear, ir a los parques, pasear por la playa. Bueno, pues, allá voy con la frase de la semana. Si quieres entender a una persona, no escuches sus palabras, observa su comportamiento. Albert Einstein. Y aquí me despido hasta el próximo fin de semana. Un beso. Chao, amigos. La Cartelera TV. El canal educativo cultural del Perú. Se transmite los viernes a las 2 de la tarde a través de YouTube. Ingresando en el link La Cartelera Programa Cultural. Bajo la conducción de Carlos Hernando Castro. La Cartelera TV fomentando una cultura de paz en un mundo globalizado.